El saludo va para mi carnalito Margarito Martínez De El Mamey Guerrero Y para toda la familia Martínez Y también para el amigo Ismael Martínez Música Yo no cantan tú, será mi gondú O niñe en dorad, ni cintura en llorad Yo no cantan tú, será mi gondú O niñe en dorad, ni cintura en llorad Música Y los vamos saludando Por el amigo Gerardo Martínez El Mamey Guerrero Saludos para Arturo Pacheco Y para toda la gente de iniciación Ay, 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 ay Música Lola cuya cuñe, ni sara en garcillor Vichinta será, ni un lora el Mamey Lola cuya cuñe, ni sara en garcillor Vichinta será, ni un lora el Mamey Música Música Cuando en neneca no, no yubisara Cuando en neneca no, la llorad, ni un lora el Mamey De ser an llorad, ni un lorad, ni un lorad, ni un lorad Aunque en neneca no, la llorad, ni un lorad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!